Música Lo que me dice es el mundo educado, o sea, BETA tiene un propósito fundamental, son grupos de asistencia al migrante, ellos no participan en operativos, ni tampoco detienen a ningún migrante, por eso inclusive el uniforme es diferente, sus vehículos son anaranjados, o sea, no se pueden equivocar cuando acuden a ellos, aun cuando un migrante sea atendido por ellos, en el desierto sobre todo, los asisten, les dan agua, les dan medicamento, alimento, los curan de alguna lesión que lleven y se retira BETA, si el migrante quiere continuar en su grupo, continúa, y si le pide a BETA que lo lleve a algún lugar, lo lleva, si necesita alguna referencia de atención en algún hospital de otro nivel, lo lleva, pero el grupo BETA no hace aseguramientos, o sea, eso que quede muy claro, porque es uno de los grupos más prestigiados, y es una instrucción directa del comisionado, que no se puede pervertir la acción de un grupo de ayuda humanitaria como es BETA.